El Mago Potasio ¡Hey! ¿Te gusta la magia? ¿Queréis que haga un truco de magia? ¡Sí! ¡Magia! ¡Potasia! ¡Claro que sí! ¡Magia! ¡Magia! ¡Oh! ¡Potasia! ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Es potasia, de verdad! ¡Pues claro que es potasia, eso mierda! ¡Pero si este es el mejor mago del barrio! ¡Ay, várgame, señor! ¡Si eso es verdad! ¡Me gusta! Basado en hechos reales El Mago Potasio te necesita ¡Qué rico!